Dominique Niqui Niqui Dominique Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su fe lo convirtió. Dominique Niqui Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió y con su santa pobreza caminando siempre va. Dominique Niqui Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas piadosas él su orden les fundó. Dominique Niqui Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. En casa de Dominique no había nada que comer y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él. Dominique Niqui Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique Niqui 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 Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique Padre Nuestro Cúbrenos con tu gran fe para que nuestros hermanos siempre lo digan la verdad. Dominique Niqui Niqui Pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios.